Está muy fría, los vientos están bastante tranquilos, realmente 55-45 en los 30 hacia el interior y también para áreas de Long Island hacia la costa en los 30. Condiciones secas para esta noche, el domingo estuvo muy lindo, espero que lo hayas disfrutado, especialmente nuestra gente que fue al desfile durante el día de hoy. También mañana va a estar agradable pero nublado. Esta noche condiciones secas, lunes gris con llovizno 40%, es algo mínimo realmente en la zona. El jueves tenemos mucha lluvia, un 80-85%, sin embargo de martes a viernes tendremos temperaturas en los 70, así que durante el día realmente no se va a sentir muy mal. Mañana muy nublado, realmente esta noche linda, pero eso de las 7-8 de la mañana empieza mucha cobertura de nubosidad y por momentos llovizna, como dije, de un 30 a un 35%. Quiere decir que es mínima, especialmente entre las 1 y las 4 de la tarde en la noche no creo que haya ningún tipo de lluvia. Martes y miércoles nublado, pero el jueves es cuando esperamos el 85% de probabilidad de lluvia que se encuentra formándose al oeste de nosotros y va a ser la entrada especialmente a áreas del norte y áreas de Long Island. Así que estaremos pendientes en todas las ediciones esta semana de ese día de pura lluvia que será este próximo jueves. Sin embargo pasamos al Caribe, tenemos la tormenta tropical Gonzalo. En este momento es un sistema subtropical, sin embargo tiene probabilidad de convertirse en huracán categoría 1 el martes en horas de la tarde y estar sobre Puerto Rico. Al momento no tiene mucha amenaza hacia la República Dominicana porque tiene dirección hacia el norte. Tiene vientos de 46 millas por hora, tiene ráfagas en el momento sostenidas de 58 millas por hora. Hasta el momento va a seguir en dirección norte y no tiene amenaza hacia la costa de la Florida ni áreas nuestras acá en el noreste. Así que hasta el momento tormenta tropical sigue amenazando a Puerto Rico ya en las próximas 48 horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!